Como parte del Plan Estratégico de Prevención y Atención de la Salud Mental ante COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado cuenta con cuatro líneas de emergencia para apoyar a personas que han presentado alguna afectación atribuible al virus durante la pandemia. La responsable del Programa de Salud Mental, Leticia Muñoz, explicó que las líneas de emergencia son con atención de lunes a viernes de 7 a 14.30 horas, con atención de lunes a viernes de 7 a 14.30 horas, y con servicio los fines de semana de 8 a 20 horas. La Secretaría de Salud, a través de los Programas Salud Mental, Prevención de Adicciones y el Programa de Equidad de Género, han puesto a disposición cuatro líneas telefónicas para brindar atención psicológica y psiquiátrica también. Estas líneas son gratuitas, están disponibles las 24 horas del día. El servicio que brindan especialistas es gratuito y permanente las 24 horas del día, todos los días de la semana. La llamada es atendida por un profesional de la salud mental, en este caso un psicólogo, recibe la atención y en el caso de requerir una atención especializada, se deriva al área de psiquiatría o con un médico general especializado en salud mental, a alguna de las unidades médicas. Y bueno, esto de acuerdo a la cercanía del usuario. Los casos que requieren atención presencial se atienden bajo las medidas de sana distancia y con el equipo de protección para garantizar la salud del personal y pacientes. Las principales atenciones que se registran son por estrés, angustia, miedo al contagio, enojo, frustración, ansiedad, cansancio, cambio en los hábitos alimentarios y dificultades en el proceso de adaptación a una nueva dinámica laboral. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.